ahí viene hijo de puta yo los espero afuera oye cuantos kilómetros podemos cubrir? digo cuantos metros? vale vale y como veo si los cumple los 10? pero no te alejes, no te alejes que si no pierdes los dineros tranquilo queden por culo dinero yo solo quiero matar policia ¿quien es este tío? un chido alguien cubra la entrada principal y... cubrimos trasera tambien creo que van a venir por trasera eh estaros atentos vale viene que uno nada mas cubra principal y otro se venga conmigo trasera estoy en la trasera eh vale están en trasera van a entrar si van por trasera se activa el vidro que lo tienes activao se activa el vidro que lo tienes activao viene por delante viene por delante viene por delante hay un poli cuidado chino que va pa ti chino que va pa ti chino que va pa ti porque rayada la sirenita de los cojones ya ves chico 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 a unos 160 grados 260 grados doscientos sesenta grados ¿lo viste? no no te disparo unos tiros de advertencia pero ten cuidado por atras eh me han abierto eh eh me han taseao me han taseao que no me detengan muerto ah lo mataste buena vale cubreme 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 por donde estoy ahí taseado en el suelo hay cerrado la puerta? si la he cerrado yo joder tío no de un pijo pero que chalecos llevan tío yo me tiro yo los agribiado eh y yo creo que le habia dado algun tiro antes llevan los ligeros llevan el mismo que tu eh huy es que encima con la puta sirena esa no he tirado el humo este madre mia no los veo bien ¿quién lo ha tirado? yo me he puesto nervioso jeje le distraje tío es mas humo tu a ver cuidado enfrente a ver creo que solo habia uno eh los lacrimógenos a lo mejor tiran eh tened cuidado creo que solo habia uno ¿Quién está tirando el humo? Pregunta si es el otro, el chino. Andy Bill, ¿Quién tira el humo? ¿Quién está tirando el humo? ¡No saca! ¡Ah, va, va! ¡Hijo, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena, chinito! ¡Gracias, gracias! Yo te dije que yo mato a todos los policías, cabrones, muertos. ¡Ja, ja, ja! Ni un coche. Ni sirenas ni nada, ahora venga. Terreno. Tiene puerta principal, a ver si hay alguna. Puta mierda de sirena, macho. El juego de los ojos. A los ojos, tío. Quítate las... ...la computadora. ¿Tú tío no se lo pueden pegar dos tiras a las sirenas? Ojalá. ¿Cuánto es que ahora? Yo voy con el 85. ¿85? Venga, tú. Yo voy por el 71. Yo 87. 87, sí. Si está tirando, la verdad es posible que nos den lingotes, pero a lo mejor no, eh. No sé. A veces se bugea. ¿Mata mucho? Un 10%. No, queda poquito ya. A ver, mata a todos. Tío, hablo el lingote. Sí, sí, lo estoy viendo a venir. Pero lo tenemos aquí, Atrona. Yo estoy en su grupo. A ver, está en tu banda. Sería muy toro. Sí, en tu banda. Andevil, creo que viene alguien. Más policías, más... Más policías. Yo estos juegos shooter soy más malo. Malísimo. Menos mal que está vivo juntos. Estos tíos solo me detienen. Encima, estos polis tienen 80 disparos de taser. Claro, como sé que le dan muy rápido. Miren por detrás, eh. Hay dos lingotes. Dos lingotes. Espera, 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 cabrón, que yo sigo robando. Estoy curiendo, a ver. Está atrás, está atrás. Va a entrar. Pinta de que va a entrar. Yo vamos a rodearle, ¿no? Nos tendrían que rodear ellos a nosotros. No, vamos a rodear. No, 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 no vamos a rodear. Vamos a rodearle. Ah, vale, vale, vale. Oye, ¿vosotros habéis escuchado algo? ¿De rodear y eso? Salgo, 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 salgo. Salgo, boom, boom, boom. Eh, ¿hay alguien por atrás? ¿Ese eres tú? Me están disparando. Sí, sí. Ya macho, es que este de los grupos. En el coche de poli hay uno. Ah, qué banco, no me ha dado ni una bola. Ah, qué banco. Está en el coche, tú. Cuidado, eh. No te confíes. Vale, lo veo. Está detrás del muro. Tengo las piernas rotas, eh. Va por detrás. Seguido para detrás de la casa. Tengo las piernas jodidas. Seguido por detrás de la casa. Seguido por detrás de la casa, eh. Vámonos, ¿no? A Lely. Vamos, corre. Yo necesito que me cubráis, eh. Tengo las piernas jodidas. Yo tengo botiquín. Vete, 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 que te cubro. Eh, pero al cubrirme la puerta esta. Vete, 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 pero vete. No puedo correr. Cubrirme. Para, para, quédate quieto, quédate quieto. Que te cubro yo, la salida. Curándote. Ya estás, ¿no? Vámonos, sí. A Lely, vamos. Cuidado por la derecha, eh. Cuidado por la derecha, eh. Está por la 3A. ¿Dónde estaba Lely? Lely, por ahí. Vosotros seguid. Sí, sí. Humo. Son mancos, eh. Ahí está Lely. Le he metido, tío, un cargador de la vermin al pibe y que no moría, eh. Curid, curid. Voy, voy... encendiendo motor. Curid, eh. No me ponéis. Vámonos, vámonos, los átomos ¡Vámonos, corre, Poli! ¡Qué mal! ¡Eh, eh, eh! ¡Tú, corre, corre! ¡Corre! ¡Nos disparan a saco! ¡Te pueden disparar a ti, eh! ¡Cuidado, no te maten! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No ponen esos amarillos! ¡Uy! ¡Nos hemos encapado!